Música ¿Qué pasó cracks? Espero que estén teniendo un excelente día Como lo están viendo en el título Hoy tenemos ese tutorial tan esperado por todos ustedes Como pegarle de tres dedos cracks Meter unos golazos con este estilo de tiro Así que cracks, si tú ya estabas esperando este tiro No olvides regalarme ese poderoso like Para que pueda enterarme, para que pueda seguir con estos tutoriales tan épicos Y ustedes puedan aprender muchas, muchas técnicas en el fútbol Ah caray, eso si me interesa eh Así que cracks, quédense a ver este majestuoso y corto tutorial ¡Empecemos! Música La distancia que vamos a tener con el balón va a ser de 3 a 5 pasos Y vamos a empezar a recorrer esta distancia Colocando nuestra pierna de apoyo a un costado del balón O sea que esta pierna va a ser con la que no vamos a hacer este tiro Y la posición que vamos a recorrer la distancia mencionada anteriormente Va a ser en forma diagonal Como se muestra en pantalla Si tu recorrido lo quieres hacer en forma recta también es válido Pero a mi parecer es un poquito más complicado Porque esto ya es para los que le pegan excelente de 3 dedos Así que si tú ya eres un experto pegándole de 3 dedos Cualquiera de los dos recorridos es perfecto La posición en la que le vamos a pegar al balón va a ser en la parte inferior izquierda Para los que son diestros Pero si tú crack eres zurdo le vas a pegar en la parte inferior derecha Vamos a ser un poquito más claros con el ejemplo Aquí tenemos el pivote que es la parte central Así colocaríamos el balón en el pasto o en el piso cracks Y para los derechos va a ser esta posición En la que tendríamos que pegarle de 3 dedos Y para los zurdos sería más o menos en esta posición Este es uno de los puntos más importantes Ya que si no le pegamos en esa parte del balón Se va a ir a donde quiera y no va a agarrar esa comba Ese efecto que nosotros queremos que haga este movimiento Si te está gustando este video por favor regálame un majestuoso like Y también compártelo con todos tus amigos que padecen de este problema Que no saben cómo pegarle de esta manera Así que sé un buen amigo y compárteselo en sus redes sociales Para que salga este tiro excelente Le vamos a pegar con la parte externa de nuestra pierna dominante Para ser más claros con el ejemplo Aquí tenemos un tenis cracks Vamos a dividirlo en dos partes Que es aquí a un costado del lado derecho Y hacia abajo Y esta va a ser la parte perfecta para pegarle con los 3 dedos Cuando ya hagamos el recorrido hacia adelante Y estemos listos para hacer este tiro Tenemos que colocar nuestra pierna de apoyo a un costado del balón Así como empezamos a recorrer los pasos hacia atrás También tenemos que terminar en esta misma posición Ya cuando tengamos la pierna de apoyo a un lado Y sepamos que le vamos a pegar con la parte interna Vamos a hacer nuestro pie cracks Un poquito hacia abajo Como lo están viendo aquí en el ejemplo Y lo doblaremos en forma de que este pie haga esta posición Como si viera hacia el balón Este movimiento debemos de hacerlo a la perfección Para evitar que nos lastimemos Y que también esa comba salga de una manera perfecta La posición del cuerpo al hacer este recorrido Para ya hacer este tiro Será de forma recta cracks Tu tranquilo, tu suelto Como si hicieras un tiro normal Y como un tip cracks Que para mi es importante mencionar Es que al momento de ya tener este tiro Hagamos un pequeño salto hacia adelante Este salto nos va a beneficiar Para que tengamos un mejor control de nuestro cuerpo Y podamos caer de manera correcta Y que también hagamos un tiro potente Porque aunque no lo crean Este tiro de tres dedos Es de esta manera Fuerte, colocado y con mucho efecto Y como quinto y último punto Es la práctica crack Recuerda no desesperarte Y rendirte Si tienes uno o más balones Sácalos al campo Vete a practicar Para que así tengas más chances De tener más oportunidades De estos tiros Y no vayas por uno y otro balón A la vez Recuerda amigo mío Que los grandes jugadores Se quedan más horas Después de su entrenamiento Así que ponte a practicar Porque recuerda que la práctica Hacia al maestro ¡Suscríbete al canal! Si has llegado hasta esta parte Es porque te gustó el video Recuerda crack Si eres nuevo en este canal No olvides suscribirte Y activar esa campanita Para que seas parte De la familia de los titanes Y puedas ver videos Increíbles De Fuchibol Yo soy su amigo El Vecino Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Y nos vemos Bye Gracias.